Hola Ale, ¿cómo estás? Hola, bien. Aquí viniendo a traer las mesas, las sillas y manteles para terminar de adornar el cumpleaños. Haceme un favor, agrava tú y yo voy a ayudar a bajar las mesas. Hola amigos, saludos. Hola Chinito. Hola amigos, saludos. Por tu maldito amor. Y por este lado tenemos a Romance. ¿Qué estás comiendo? Mango. Lo que pasa es que... ¿Ya no tenés otro? La Lucia me regaló esto. Y pica, mira. ¿Ya vieron? Ya no hay. Bueno, estoy llorando por tu maldito amor. Ay, ya sobró. Le echaron bastante picante. ¿De don Reyes? ¿Otra vez pasó don Reyes? Sí. ¿Vino ya no hay? ¿Vino don Reyes? Sí, vino. ¿Vino aquí? Ajá. Bueno, ahí viene Chino con las otras sillas que fuimos a traer. ¿No hay sillas? ¿Ya no hay aquí? ¿Ah? Ya no hay. Bueno amigos, entonces vamos a ver esto. Sí. Ahí hay. Bueno, así es como quedó el adornado que hizo el estuche y las patojas. Dairin. Este, Chino. También la estaba ayudando. Así es. Blanca. Y yo lo que estaba... Alejandra. Inflamos globos. ¿Cómo así? Y en lo que estuvimos antes, yo lo estuve antes, inflamos globos. Ah, sí, todos la ayudamos. Siempre todos hicimos el error. Bueno, entonces esto es una sorpresa que se le va a dar a Katy porque en este momento ella no está. No sé qué cosa fue hacer o la mandaron a hacer, pero nosotros desde tempranito, bueno, yo no, vinieron las patojas, yo no estaba, mochaz, discúlpeme, para hacerle esa serenata que se le hizo aquí a esa muchachita de Katy. Yo no estaba en ese momento. No vayan a decir que me quedé dormido porque no me quedé dormido. ¿Será que no se quedó dormido? No. ¿Entonces qué pasó ahí? Lo que pasa es de que yo llegué muy tarde de la capital y me agarró sueño y me quedé dormido. O sea que sí, se quedó dormido. O sea que sí, me quedé dormido, pero no me quedé dormido porque yo quise, sino que me quedé dormido porque me dormía muy tarde, como la medianoche, y no dejé alarma. Y me jodí. Ah, miren el bebé de la nena ahí. ¿Ese coche es tu nene? Ok, Blanca, ¿qué opinas Blanca? Una pregunta Blanca, para ti que eres Blanca, ¿qué opinas sobre ese coche? ¿Es un bebé? Sí. Es un bebé. Es un bebé. ¿Ah? Es un coche de ella. ¿Pero será que ya lo podemos hacer chicharrón? No tiene chicharrón todavía. No tiene chicharrón todavía. No, a los 7 sabe. No, a los 7 sabe. Yo tampoco sé Blanca. Ok, yo... Ay no, ya no sabe. Yo pienso que tal vez como a los 5 años, digo yo. ¿De qué? ¿Te puede matar un coche o no? Hombre, eso ya los merece ya. ¿Ah? Ya los merece. No, pero los de granja. No, pero eso al año ya se puede matar. Dependiendo ya como usted al año, así que ese coche. Depende del concentrado que le dio usted. Depende de la comida también. Porque si usted le queda comida para engorde, así sube. Luego crece. ¿Y por qué dijo ella que a los 5 años? Ah, porque nosotros no teníamos pochitos así de vuelta que se crecía. ¿Y pasaban los años? Tal vez le hacía falta conmigo. Nosotros le sacaban a los montes. ¿Qué le daban a ustedes esos montes que había ahí? Montes y cocinados. Ah, bueno. Bueno, queridos amigos, entonces así es como está quedando acá. Se están poniendo las mesitas, se encuentran las mesitas. Para nosotros comer una rica, sabrosa comida. ¿Verdad? ¿Y qué va a hacer? Para hacer la comida. Ah, no sé. ¿Mi comida? Ajá. Mmm. ¿No han dicho? No, Javi, no han dicho. No han dicho eso. No han dicho eso. No han dicho eso. No han dicho eso. Ponen la mesiviris ahí. Vamos a ver. La Katy va a cumplir 17 años el 17 de abril del 2020. No. La Katy está cumpliendo 17 años, fecha 17 de diciembre del 2020. ¿Por qué ustedes dicen que el 17 de diciembre? ¿Por qué este video se va a tardar dos meses de subirse? Ja, ja, ja. No, ya tengan paciencia. Yo dije en vivo que dos añitos no más. Me puedo tardar máximo. ¿Esto la ponemos así pegada, va? Por supuesto. Esta es una celebración que se nos ocurrió aquí o que siempre hacemos entre grupos. Pues, este, para que ella se sienta motivada, va, y contenta y una sorpresa, va. Muchas personas les gusta que les celebre su cumpleaños. Les gusta que les celebre su cumpleaños porque es un día sagrado para ellos, cumple un año más. En mi criterio, a mí casi no me gusta, o sea, no me gusta celebrar mis cumpleaños. ¿Por qué, Roma? Porque, no sé, yo siento como que, que no, no sé, no, no sé. ¿A vos sí te gusta? No, o sea, pues, de que yo siento que una fiesta en ese sentido, no sé, yo me siento como que algo raro. ¿Va que sí? Sí. ¿A vos sí te gusta que te celebre el cumpleaños? A mí sí. ¿Ah? A mí sí. ¿Qué es lo que más te gusta en algo del cumpleaños? ¿La comida, el pastel? ¿Turo? ¿O el abrazo? ¿Turo? Es verdad. ¿El abrazo, comida, pastel, los adornos? Bueno, entonces, ahora tenemos aquí a Dairin. Miren como la Dairin hace un escabeche muy sabroso. Ese escabeche nadie lo puede hacer aquí en Guatemala, solo ella. ¿Ella se lo inventó? No, todo lo podemos hacer, solo que... No, 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 no. Hay más grasa y más liso ya. Nada, nada. Tú viste el inventador, así que... No, no, no. Mira el inventador. Te sale demasiado rico. Mira, 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 mira cómo lo mueve. ¿Cómo lo mueve? Bueno, ahí se va a coser. ¿Puedes? Puedes hacer el escabeche. No, aprendiendo esto. No, ya le digo a mi tía. Digo, pero ya tengo rato de no hacer el escabeche. ¿Cuánto le voy a echar de vinagre? Era así un poquito. Pero no hay pena ahí se está haciendo. ¿Por qué? Ajá. Bueno, yo quiero decir algo. Dígalo. Algo. Algo que no voy a decir. Ajá. Entonces, el día... En este momento, un suscriptor se comunicó con el chino. Ajá. Y... Él dijo que quería apoyar aquí el cumpleaños de la Cati. Entonces, vamos a mencionar quién se escritó al chino. Este, un... Se comunicó conmigo, solo me dijo que era anónimo. ¿Anónimo? Sí. Que me dijo, anónimo, 700. Para hacer una comida para todos los grupos. Pero yo le comenté. Me dijo, está bien, háganlo ahí. Y por eso que yo lo hice. Aquí estamos ya. Ajá. Y entonces... Y ahorita aprovechando, él me dijo que le entregaran 300 a Daylin. Y yo le voy a hacer la entrega ahorita. Ajá. ¿Ahorita? Sí. Porque iba a Cati. ¿Cómo así? El cumpleaños de Cati. Que para eso era la luna. Sí, porque así le dijo a Chino. Sí, yo le comenté. Ajá. 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 O sea que, es que él como... Supuestamente, él le ha dicho que quería hacer un... Un almuerzo en su grupo. Ah, comida para el grupo. Pero dijimos, aprovechándolo, mejor lo vamos a hacer en ese día especial que es de Cati. Ajá. Que ella no sabe. Y no está aquí. Sí. No tardará en venir. Ya va a venir. Ya va a venir. Y de paso, dice que le va a mandar todavía. Le va a regalar. ¿Regalar verdad? O prestado. No. Él me dijo que le lleva 300 a Cati. A Cati. A Laila. Ya. Que es un admirador que la admira mucho. Conocida a nuestro canal, dice. Y se lo manda con mucho amor y con mucho cariño. Ok, mamayit. Pase adelante. Que pase adelante el mamayit. Que está haciendo el escabechito. Ahorita voy, chicos. Ok. Tranquilicen sus nervios. Ya, ya, ya. Ay, Dios mío bendito. Ay, ya, ya. Cómo me duele la girasa. Aquí, como lo puede ver, aquí están los 300. Y él me dijo, anónimo. Él me dijo que es anónimo. Y aquí están los 300. Algunas palabras ahí, Dairi, para esa persona anónima. Muchas gracias. Muchas gracias, anónimo. Anónimo. Ay, perdón el que estoy. Lo que pasa es que está sudando. Ay, ya no está. Inspírate, inspirate que el humo no te quite el impulso. Bien, me ahoga. Así van. ¿Dónde viste que fuera? Pero no. Ay, Dios mío. Puedo leer si no me afectó. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Apóñenos, chinos. Ay. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Bueno. Si no te pierdas la espalda. Me mire. mire para allá mire pues pero si yo te estoy viendo normal con mis ojos de piligüey o sea que son mis ojos que te causan así como nerviosismo mis ojos de piligüey solo porque mis ojos se ven así como de chino medio morir no pues no me esperaba el dinero ahorita en este momento no te lo esperabas porque bueno ahorita está para regalarle acá pero chino no se aprovechó ahorita este video y este día porque igual tiene que ser público para que el mire que el dinero se entregó como él lo puede ver ahí lo tiene el aire en las manos que son 300 de chales que Dios me la bendiga grandemente y se lo multiplique yo estoy muy agradecida con él ya esto servirá para una comida también aquí con todo el grupo y pues que Dios te dame bendiciones a él y su familia muchas gracias muy bien muy bien muy bien perfecto está bastante bien todo lo de la comida yo le comenté a él él me dijo está bien por eso que yo me tomé la molestia ir a comprarla cuando problema yo le dije que yo le dije que gracias por el almuerzo o sea que él colaboró con nuestro almuerzo para el día de hoy ok perfecto el adornado entonces sí fue parte ¿no? el adornado sí fue parte de y gracias a él pude comprar todo el adornado fue parte de la de la espérame que voy a pausar porque este voy a empezar a bostecear ay 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 ya terminé de bostecear disculpen que pausé lo que pasa es de que bueno amigos entonces vamos a dejar este video por acá porque gracias a la persona anónima por este rico almuerzo que pronto Katy llegará y se va a dar cuenta de este lindo detalle otra entrega no es lo mismo ajá para otro que un niño que usted vio que estaba malo de su parte anterior ah para un niño ah ya sé quién ya sé quién ok entonces vamos a ir a pedir la factura y vamos a ver si la señora vi este fue al médico no fue entonces nos tiene que enseñar la receta exactamente si quedan en la mesa le pusimos a juntas a regalar porque él me dijo le di un video donde Romario juezme y entonces él le regaló no sé si tiene que estar le fue él de su parte 200 creo que fueron 200 200 fueron 200 yo no me acuerdo no 200 200 200 porque con 100 no iban a hacer nada ajá para la comida y para la consulta ajá para su comida para su pasaje ajá para su comida pero bueno igual mamá él me dijo que se lo entregara a la mamá y algo le puede servir más va está bien yo ok vamos a ir a buscar después y le hago la entrega ok así quedan las mesas y listo para comer aquí pusimos los arreglos con la luchi porque lo hacíamos a poner allá pero ahí tiene más vista o no si está bonito ahí ahí tiene más vista si tiene más vistas y muchas gracias a la persona anónima que se comunicó con el chino y por apoyar esta causa y pues estamos muy felices y veamos que Katy se dio una gran sorpresa por su mérito vamos a ver vamos a ver si se sorprende o no si no se sorprende ya no le vamos a hacer el siguiente año si se sorprende por su apoyo que le vamos a hacer otro año bueno 17 años para Katy y serán muy bonitos hasta la próxima amigos nos vemos en el siguiente canal a la misma hora ¿cuál canal? y en el canal de Arochapín Arochapín sí síganos ahí síganos ya margaría suscríbanse y suscríbanse si les gustan los videos véanlo si no les gusta no lo vean no lo vean porque si no me gusta ¿para qué los voy a ver? que los vean porque los da sí porque están muy gordos no tengo pan ok va pues ahí está adiós